Durante 87 años hemos entregado a los colombianos información de actualidad y calidad y gracias al internet por más de 20 años forjamos un vínculo más profundo con nuestros lectores dando acceso a los sucesos más relevantes del mundo a través de la página web y redes sociales hoy con la suscripción digital avanzamos en el proceso de transformación como casa periodística encontrando una nueva forma de conectar con nuestros usuarios y uniéndonos a las estrategias de transformación digital a la altura de los diarios más importantes del mundo la suscripción digital constituye un gran paso en el proceso de transformación digital y empresarial de esta casa periodística una senda que nos permitirá conocer más a nuestros usuarios y lectores para ofrecerles información de calidad veraz confiable y contrastada como casa editorial estamos convencidos que esta propuesta profesional cobra relevancia en medio de un contexto de incertidumbre y desinformación por eso gracias al respaldo y fidelidad de nuestros lectores afrontamos los retos del futuro persiguiendo nuestros valores de diferenciación calidad y con la experiencia de nuestros periodistas ahora nuestros usuarios suscritos podrán acceder a más de 2500 contenidos nuevos al mes en los que encontrarán noticias exclusivas reportajes de investigación contenido deportivo actualizado y el e-paper de el heraldo así comienza una nueva etapa de transformación digital después de 87 años de trayectoria podemos mirar al pasado con gratitud y afrontar el futuro como un reto bienvenidos a el heraldo digital una experiencia de conexión digital con información veraz confiable y segura